¿Qué es el síndrome de la muerte súbita del lactante? Es la muerte repentina inesperada de un niño menor de un año de edad. Además, la autopsia no revela la causa de la muerte. Se trata de una muerte muy temida por los padres, ya que no presenta síntomas o avisos ni tiene una explicación clara. Pero, aunque la causa de la muerte súbita del lactante se desconoce, en la actualidad, muchos médicos creen que existen factores implicados. Como por ejemplo un bebé prematuro, una alimentación inadecuada o el consumo de drogas por parte de la madre durante el embarazo. Desde InfoFamily, queremos ayudarte a que conozcas más sobre temas de salud y cuidado familiar. Y asimismo, puedas cuidar de tu familia de una manera fácil. Descubre nuestra aplicación y visita nuestra web, para conocer qué podemos hacer por ti. Gracias por ver el video.